Cuando llegue tu amor, yo estaré deseándolo Tras un cristal de abrilación que huele a rosas O a hojas secas de estación Cuando llegue tu amor, no habrá más desilusión Mi soledad del corazón Y será cierta la promesa de algo mejor Y serás el amor que soñé para siempre Y en mis brazos dormirás, junto a mí te quedarás Y serás el amor que soñé para siempre Y ya nunca más te irás Y mi boca besarás hasta el final Hasta el final Y el frío de mi alma se irá Para sentir Y el frío de mi alma se irá Y el frío de mi alma se irá